Oye, papá, este es el perfil de la... de la travesía, es decir, de... Espera, que estoy recuperando todavía. Una cadena. El perfil de la etapa de hoy, tú. Mira, fíjate. 58 kilómetros, 1500 de desnivel. Mira, aquí está el perfil. Aquí es donde me has hecho el primer avituallamiento. Sí, sí. Vale, hasta aquí... El avituallamiento del campo de fútbol. Sí, hasta aquí vamos a decir que todos íbamos bien. Pero hostia... Parecía ir personal. Sí, pero a partir de aquí ha empezado a entrar un dolor de lumbares. Luego, bajando esta triadera de aquí, he rajado el neumático trasero. Lo he hinchado, ha ido aguantando. Pero al bajar esta otra, he tenido que volver a hincharlo. Aquí ha vuelto a pasar lo mismo, pero al final ha acabado aguantando. ¿Y ves? ¿Ves este último... estos últimos piquitos de aquí? Sí, sí. ¿Eh? Que es como... Ya es el último pico, ya se acaba y luego ya bajas. No, sube, baja, sube, baja. Uno, dos, tres, cuatro, pico, seis. Ahí me he hecho hombre hoy. Has descubierto tu intimidad, ¿no? Sí. Ahí es donde he puesto a prueba mi virilidad. Pero oye, yo creo que lo mejor es que en vez de explicarlo así, sobre el mapa, ponga las imágenes. Dentro VideoRacers. El mapa. Dentro VideoRacers. No, sube, baja, sube. Es esta. El mapa. Al不能. Dimee. Paco. Pues nada, aquí estamos parados. ¿Cuánto rato llevamos ya? Cinco minutos buenos. Tiene pinta que hay peaje ahí delante. Eso es lo peor de todo, que ahora mismo desde el minuto uno de cruzar la meta, me cago en la risa. Vamos a ver, si este perfil ya tenía esto, joder, es que esto es una jodida montaña rusa. 77 kilómetros 2000 de desnivel positivo acumulado. Oye, ¿quieres correr tú? Te dejo la bicicleta, es una pasada la BH esa, ¿quieres probarla? Total, tenemos el mismo apellido, lo mismo cuela. Yo creo que no, aquí en los 100 kilitos hay que moverlos más pausadamente. Madre mía, bueno racers, mañana habrá otro vídeo, si sigo vivo después de todo esto, si no, pues lo que encontraréis era un vídeo que subiera mi padre con mi lápida directamente. No, a recoger el sudor. Seguir atentos al canal y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Ánimos, ánimos, sí, hace falta algo más que ánimos. Esto es solo un resumen de la etapa de hoy, y voy subiendo resúmenes poco a poco de cada una de las etapas, pero la semana que viene espero subir como un vídeo así más elaborado de toda la aventura, porque no os explica nada de todo lo que ha pasado, tanto antes de la carrera como durante la etapa, o sea, pero bueno chicos, seguiré subiendo cositas mientras tenga vida. Y mañana sube a la montañita. Y mañana subiré, aparte del vídeo a la montaña. Chao, chao.